En vez de formarse craseos, lo que se formarían serían montañitas. A lo mejor, mira, como podéis apreciar, aplasto esta zona y se podría quedar así. Eso a la hora de andar, pues bueno, es lo que toca. No se notan unos materiales muy... Mira, como podéis apreciar, lo he aplastado un poquito y no vuelva a su forma. Tendría que hacer así para que vuelva. Y aún así, pues bueno, como podéis apreciar, le ha costado. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Snickers en un nuevo vídeo. Y hoy os traigo novedades. Estoy hablando del modelo SB Don't Glow Orange Emerald Rise, o como se pronuncie en inglés. Voy a empezar directamente comentándoos la cajita, que no tiene mucho misterio. Y materiales de la zapatilla bastante buenos, aparentemente. Lo único que tengo dudas es en lo que viene siendo la gamuza o el ante. Ya que está en un intermedio, por así decirlo. Ahora lo mostraré mucho más de cerca. Ya que, bueno, pues aquí tenemos este par en concreto. Distintos colores. Una variación de tonos bastante, bastante peculiar. Como podéis apreciar, tenemos unos cordones muy llamativos. Azul clarito. Tenemos el azul cobalto. Sí, por así decirlo, cobalto. Más luego, una media suela donde es tono vintage, amarillenta. Que tenemos esos puntitos, como podéis apreciar. Y, bueno, pues ahora comentaré mucho más. Tiene cordones extra. Bueno, ahí están. Ahora lo mostraré mucho más de cerca. Y en un principio no tiene nada más. No, no tiene nada más. Comentaros que os viene un Nike SB. Aunque, claro, como es de color blanco, pues no se aprecia. Pero os viene una pegatina con la compra de, bueno, pues con estas zapatillas y por dentro el papelito normal y corriente de las SB Dunk. En este modelo de SB Dunk os quiero comentaros que es peculiar de normal, lleva cuero, pero en este caso todo lo que viene siendo la zapatilla es cuero. En este caso es gamuza ante, como lo digáis, en vuestros países. Y tenemos unos cordones de muy buena calidad. Quiero comentaros de primeras, también mientras veis el par, mucho más de cerca y demás, comentaros que la tela, la parte de aquí atrás, como podéis apreciar, no me convence del todo. Está un poquito blanquecina. Espero que se pueda apreciar en cámara porque en las otras zonas de la zapatilla es un tono un poco más oscuro, el naranjita. Entonces, claro, no sé hasta qué punto. Obviamente, si se mojan, la gamuza se va a estropear muy fácil. Eso es lo primero. Y lo segundo es hasta qué punto se va a decolorar más rápido de lo normal. Porque lo que he comentado antes, este colorcito blanco a mí no me convence nada. Y es esa pregunta y esa duda que yo os hago. En algunos vídeos que he ido subiendo, que tenían gamuza, tenían una gamuza también un poquito complicada, ¿no? Materiales delicados, ¿vale? Entonces, comentando eso al principio del vídeo, ya ahora sí comentaros cositas del par y, bueno, por lo menos me quito de encima. Ahí estamos, estos cordones. Los dos cordones son iguales. Como podéis apreciar, de normal, los cordones de las SB Donk son espectaculares. No, los siguientes, o sea, son muy buenos. Y, lo dicho, podéis apreciar el colorcito naranja o el colorcito azul, donde los cordones, la tela, es espectacular. Os van a durar demasiados años. La zapatilla en sí habría que verlo, ya que, bueno, paso por paso. Y el siguiente paso sería la parte de los craseos, la punta. Se aplasta muy fácil esta zona de aquí, como podéis apreciar. Tengo mis dudas, pero, bueno, al final quiero que veáis todo mucho más detallado. Pero el material en sí es peludito, no raspa, está suave. Así que eso es un punto también a favor, ok. O sea, te puede gustar más o menos, pero, bueno, al final es un aspecto sin más, te lo comento. Tenemos un pegamento por aquí que lo iba a quitar, pero digo, bueno, lo voy a mostrar. Y, bueno, es esta zona que veis, es lo único reseñable malo que os puedo comentar respecto a los pegamentos y demás. Al final, el par viene muy bien. Lo único malo es la gamuza que os estaba comentando, pero, bueno, por lo demás, todo correcto. Y ya también para que veáis que en algunas zonas está más clarito, es un poquito más blanquecino el naranja. Y luego tenemos por la parte de aquí de dentro, donde el naranja es mucho más vivo. Junto la parte de aquí de la derecha, que también es un poquito más vivo el naranja. Son cosas que no me terminan de convencer. Sí que es verdad que, bueno, hay tallas y tal, 120 euros. Por suerte, no los han subido. El modelo de Esvidón creo que lleva por 120 euros aproximadamente, creo que sí, durante años y no los han subido. En cambio, las Down Low normales sí, y las han subido a 140, creo que es el último precio. Así que, bueno, pues si la podéis encontrar por este precio de lujo, al final tenéis que tener cuidado con el par. Y, bueno, comentando cositas. Respecto ya, por último, termino con la punta para que veáis cómo lo aplasto mucho más. Que al final, los craseos no es que se vayan a notar, porque este material no es el cuero típico sintético de Nike. Entonces, lo único que se puede ver feo, en vez de formarse craseos, lo que se formarían serían montañitas. A lo mejor, mira, como podéis apreciar, aplasto esta zona y se podría quedar así. Eso a la hora de andar, pues bueno, es lo que toca. No se notan unos materiales muy... Mira, como podéis apreciar, lo he aplastado un poquito y no vuelva a su forma. Tendrá que hacer así para que vuelva. Y aún así, pues bueno, como podéis apreciar, le ha costado. También, la zona de los pegamentos de aquí no es que sea nada del otro mundo. Saca vuestras conclusiones de la zona de los craseos, de la punta. Y quiero comentaros la lengüeta. Lengüeta, sí, sigue en su línea. Iba a comentar que es un poco más pequeña, pero sería mi apreciación. Tenemos detalles interesantes. Primero, lengüeta muy buena. Está en la misma dinámica de las SB-DOM. Así que bueno, tenemos el cuadradito muy bien detallado. Cosidos, el SB-DOM PRO, está espectacular. Y tenemos la parte de dentro donde tenemos un numerito. Sí, comentaros cositas. Habéis visto la zona de aquí donde había un pegamento. Y quiero comentaros y que veáis la zona de dentro. En este caso, de fuera del medio. El SUS está, sí, aparentemente bien. Está muy bien cosido o pegado. La zona del piquillo, muy bien, correcto. Tenemos unos cosidos bastante correctos. De normal, los cosidos de Nike son buenos. Nunca encuentro nada raro. Es complicado. Lo único serían deformaciones de fábrica. Pero en un principio, el par está muy bien. Por la zona de dentro no hay montañitas. También para que veáis cómo lo aplasto. Y que bueno, realmente, sí, esto es lo normal. No veáis nada raro, correcto. Así que, de lujo. Luego también, por la zona de la media suela. Comentadme si os convence este amarillento raro. Porque es que no es un amarillo... Es complicado, ¿no? Al final es un par, obviamente, también complicado de poner. Tenemos como una media suela de materiales reciclados. No me convence prácticamente nada este amarillo. Sí que es verdad que a la zapatilla, si le quitas la media suela de color amarillo, me pones una blanca o la azulita que combine con esto de aquí, y dices, bueno, una a un, ok. Pero el par en sí es muy complicado de combinar, obviamente, par para verano, te lo puedes poner en invierno, pero, lo he dicho, complicado de ponértelo. De todas formas, no es que sean muy cómodas, realmente, pero bueno, por lo menos los materiales de dentro, también para que veáis la plantilla donde pone Zom Air, creo que sí, lo estaréis viendo bien. Plantilla azulita, correcto, tipo mar, me gusta mucho. Y luego los materiales también para que veáis como, bueno, lo aplasto. Correctos, muy buenos. Sinceramente, los materiales de dentro del modelo Donk y los cordones de normal suelen ser God. También para que veáis el interior, ahora quitaré la plantilla, pero bueno, para que veáis que tiene como una tira de nylon, supongo. Plantilla, comentaros, que es bastante dura, bastante gruesa. Realmente, al final no es un par muy cómodo, como podéis apreciar también la parte de dentro. Realmente, al pisar no es una maravilla, pero bueno, por lo menos son mejores que unas plantillas normales y corrientes donde, vamos, es ínfimo el grosor de la plantilla. Así que, pasando a la zona de atrás del Nike, sí, el Nike está centrado. Perfecto, porque a veces, o viene, algunas veces, me ha venido en diagonal o me ha venido en la zona de aquí arriba. Veis como hay un espacio. El Nike estaba apegado a la zona de aquí arriba. Pero en este caso, muy bien, correcto. Como os he comentado antes, esta zona de aquí atrás es más blanquecina que toda la zapatilla, por ejemplo, del medio, que es un poco más oscura. Lo dicho, con el tema del uso, no toquéis mucho esta zona de aquí, que no os pisen mucho, no la uséis tan descabelladamente, porque seguramente se decolore. No lo sé, habría que darle su uso, pero bueno, por lo menos yo os lo comento. Comentaros también el tallaje, ya que, bueno, pues, al ser una zapatilla un poquito más ancha, podéis jugar con ese 0.5 menos. Yo gasto una 43, pues os recomiendo una 42,5 o una 43. En este caso, tu talla habitual o 0.5 menos. Comentaros también, por si casualidad, curiosidad, tema de reventa. No va a tener reventa. Le podéis sacar a lo mejor 5 euros. Aquí en España, por ejemplo, en alguna aplicación, 5 o 10 euros y ya está. Con suerte. Que no creo, pero bueno. Y poquito más. Espero que os haya gustado. Dadle like, si es así. Compártelo para que más gente lo pueda ver. Suscríbete para que más gente lo pueda ver. Me podéis apoyar formando parte del canal. Solamente si podéis, tenéis todo detallado. Muchísimas gracias y... Chao.